Estados Unidos se encuentra en recesión debido al confinamiento obligado por la pandemia. Según el Banco Mundial, esta será la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Romy de Frías nos tiene todos los detalles. Para millones estadounidenses, esta pandemia ha dejado estragos económicos, pérdidas de trabajo y negocios. Pero ahora es oficial, Estados Unidos está en recesión. Todavía hasta febrero tuvimos una actividad económica realmente pujante dentro del país, pero ya lo que fue el mes de marzo, en delante, como todos sabemos bien, la economía se tuvo que detener por esta pandemia. Según la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, la economía de Estados Unidos alcanzó su punto máximo en febrero, poniendo fin a la expansión más larga de la historia de Estados Unidos de 10 años y medio. Entonces, muchas compañías van a tener recortes permanentes de personal. Actualmente, más de 42 millones de estadounidenses están amparados por los beneficios del programa de desempleo. Eso sin contar a inmigrantes indocumentados que no califican para dicha ayuda. Porque esta crisis me ha afectado muchísimo y sin ningún tipo de ayuda del gobierno he estado ansioso, estresado y preocupado por proveer a mi familia, pagar la renta y servicios. Y aunque algunos sectores de la economía ya empezaron a recuperarse tras dos meses de cierre, otros continúan sin alivio a la vista. Desde el 22 de marzo, los salones de uñas han estado cerrados. Desde entonces, no hemos tenido ningún ingreso. Y nos ha impactado demasiado, dado a que nuestro sueldo era muy bajo. Esta recesión llega en el peor momento para el presidente Donald Trump, quien está basando su campaña de reelección en el bienestar de la economía. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Cierre Edición.